Morocho ranchero chipa, catamazo de regalo, fantasma, niña de agristal chapulito finico alonso hay de, puro famoso, y ahora mercenario flus, morocho ranchero chipa, catamazo de regalo, fantasma, niña de agristal chapulito finico alonso hay de, puro famoso, y ahora mercenario flus, charaguay, malboro, chochileo, lagartiga, diablo, conejo, huicho, labito, que son puro famoso, y ahora si, para todos a Luis de la Checa, y todas las perras, que hablan, que critican, y que publican, labre, La de perras Porque ya hay masa Mister tu vato Debe ser Con la mamadita Sin el poderoso Con la mamadita Sin el poderoso En el cabello En el cabello En el cabello En el cabello Para mi compadre Mister Vato Debe ser Hoy van a visión Esta noche La van a san luis La marita ciudad De los patrones De la tibia Las locas Con la casa Contigo Con, 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 con Que rico tema Y ahora si Que se motiven Los manos de la bella Francia Papá Al estilo poderoso Al estilo buena Papá Miren para todos Todas las famosas Papá Con la mamadita Y chicha Viene para el cabello De el cabello Como su bandera De la mano Viene para el sopí Y su sopí Su da Con chalabá Con, 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 con Con, con, con Esta noche Esa negra, el pío, el pío Ya llegaron los payasos del amor Ese es a Nechito Tlaxcala Ese es a Brotaxi 1028 Esta rolota para mis compadres los verdones Juro famoso Dímelo con la mamá Que se contiene la mamá Vino pa' delante, vino pa' atrás Sonido famoso, se lo va a tocar Jadida poderosa, se va a fijar Mueva, mueva, mueva Dímelo con la mamá Y como su motiva toda la vida La famosa manía Con la mamá viva La mamá, la mamá Vamos su manía Desde Puebla Este es Puebla Échale el pachito, cerró para ellos matar ¿Cómo se motiva la pechuga? ¿Cómo se motiva el lucha? Tiene paparquitos y ches Que nos motiva el lucha Como se motiva ese globo Es como se para toda la bandota niños Los hijos del mal para el shopping Y los Vamos a ir contigo poderoso Palomino sin amor Zampanchito en Trescela El ala que echa que en la cadenita echa los huevos El toque no va a cubir Zampi El más Amor de loco Palomino sin amor Zampanchito en Trescela El ala que echa que en la cadenita echa los huevos El chiquito no va a cubir El chiquito no va a cubir Que arriba un rapache que hasta no se sigue en el cortico El peligro se ternura El jona Y toda la vacota El más poderoso Triste me pongo Triste me pongo mi amor Cuando no te encuentro en la cama Agobro Échale el cachito en Trescela Esto lo aceptamos Santi El famoso Bosta Y tengo que al Cocker que los sos Pon, 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 pon Esta noche es noches polochos, es ranchero chispachaco, es el platenulto en las balas, viene el cachito perrón, viene el cachito perrón, esta noche toda la fortaleza, esta noche anónimos diecisiete, los soneros del barrio, puro famoso a la verga con pan, gola maripa si eres poderoso, gola maripa si eres poderoso, Pasap爸 Fon, pon, pon van, pon, 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 pon Más cancion Esto Clear en losatos El sabor Ese Diablo Y su esposaclip Sab separation Bluetooth El más poderoso Able Oftentimes Sir вышé un poco Perra Hoy oí va a un amigo Pesta Ropato C lubiá Puro tenás y joder de la escala Los ladros, los oreveres, una familia poderosa, pasa El más poderoso Este noche en 3, 2, 1, como los mercenarios blues La ninguna pachada, chichis, me falten por el viejo loco Ese conejo, y a verito en la martija, zapachito El que estoy yo, no se va a dar su casa Se va la cuarta Ay, ay, ay Esa negra linda Que me da, me da, me da, me da Ah, que rico temazo, si señor Fondo musical Esa noche All we ever hear from you is bla, bla, bla So, all we ever do is love We don't even care about what they say Yeah, yeah, yeah La, bla, bla, bla All we ever hear from you is bla, bla Tranquilos jóvenes Recuerden que es una fiesta Tranquilos jóvenes Recuerden que es una fiesta No, 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 no